Los planes, en primer lugar anuncio, vamos a la constitución del Mercal Obrero para llevar Mercal a la fábrica, al centro de trabajo, allí donde están ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo? Vamos a llevar Mercal para que la familia del trabajador y la trabajadora tenga acceso directo a todos los alimentos. He hablado con el ministro Osorio y le he dicho que vamos a hacer una ofensiva, así como tenemos una ofensiva todos los fines de semana con 1.000, 1.200 mercados gigantescos al aire libre en todo el país, vamos a hacer un Mercal Obrero para los trabajadores del transporte, de la construcción, para los trabajadores públicos, para los trabajadores de la industria. De Carabobo, de Aragua, de Yaracuy, del Zulia, de todo el país. Igualmente de Guayana, de todo el país, Anzuatec y Monaga, Caracas, Vargas, Miranda, Lara, Táchira, toda Venezuela, los Andes, los Llanos, Occidente, Centro, Oriente, el Sur. Igualmente anuncio que he hablado con el ministro Ramírez y Molina y le he dicho un plan especial, compañeros. Pero yo pido de ustedes organización. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en el metro y nos organizamos una cooperativa, pero no teníamos el apoyo de nadie. Por el contrario, nosotros sumamos lo que teníamos en la caja de ahorro. Ustedes saben que es una caja de ahorro, ¿verdad? El burguesito no puede saber por qué nunca ha trabajado. Caprichito, caprichito, no saben lo que es cumplir un horario. Lo que es levantarse a las cuatro de la mañana, tomarse un café, comerse medio pan, irse a trabajar a primera hora para producir y mantener la familia. El burgués no sabe qué es eso. El burgués lo que sabe es contar los billetes que saca de la explotación del trabajador y del consumidor. Ahí en el metro nos organizamos y empezamos a buscar un terreno con el hermano Maita, un trabajador excepcional, un gran compañero. Y estábamos sumando lo que teníamos en la caja de ahorro, lo que teníamos en política habitacional. Y cada quien le tocaba aportar una parte también. Además, no pudimos, no pudimos. Pero ahora con la gran misión Vivienda Venezuela, sí podemos. Porque aquí en este Palacio de Miraflores va a gobernar un obrero. Yo voy a poder apoyar y proteger con la vivienda a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Yo anuncio.